¡Y qué! 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 35. No sé cuándo le ha pedido a Chelsea, eh. Vamos a poner 62 y medio. Creo que a Chelsea le he pedido 85, eh. Pero claro, Chelsea ofrecía de inicio 59 el City 50. Vamos a pedir, vamos a pedir a ver qué ofrecen. Vale, partido contra Varsley. A ver, es en casa, tío. Mira, suplente. Si no ganáis esto... Me voy a enfadar. Si no ganáis esto, me voy a enfadar. Me voy a enfadar porque me parece un partido para ganar sobradamente, ¿no? Me voy a enfadar. Y no quiero. ¿Suplentes? No quiero. No quiero enfadarme. No quiero enfadarme. Sois 20 veces mejor que el equipo del Varsley. Que no sé qué división estará. En la tercera o en la cuarta, no lo sé. Igual está en Champions. No me toquéis los huevos, eh. No, no, no. No me vayáis a tocar los huevos, hombre. No, no, eh. No. Vale. Vale. Y con E, Bamba. Dos partidos. Dos partidos. Hay... Hay que ir con calma, eh. Hay que ir con calma en estos partidos porque... Porque no me fío lo más mínimo, eh. Vale, hemos ganado. Hemos ganado. Hemos pasado de ronda. Nos metemos en octavos, eh. Más cerca ya de... Conseguir otro título. En este caso, la F y K. Se me ha caído aquí alguien. No sé quién se ha caído del entrenamiento. Ah, bueno. Ahora ha sido Richardson que se ha ido, ¿no? Que no da la pinta. No tengo jugadores del filial para entrenar. Mira, voy a entrenar a este. Will Brown. Que tiene 51 de media. Un poco lamentable. Y... Y tengo para otro más, pues... Pues no sé, repetimos Will Brown o qué. Vamos a repetir con Will Brown. Por... Por repartir un poco los entrenamientos. Cook sube el 71. A ver. Vamos a ir buscando el sitio a este jugador porque este jugador tiene nivel para estar ya... Para estar ya al menos como reserva. Que tampoco es que tengamos muchas reservas. Tenemos tres porteros de reserva. Este jugador igual debería subir, ¿no? ¿Cómo vamos a espacio? 46. Sí. Sí, sí, sí. Voy a subir. Voy a subir porque... Es que tenemos más jugadores en venta. Ahora mismo. Si contamos los tres jugadores que venderán gratis... Con 49. Tendríamos espacio para tres. Y en el filial no tengo mucho más de tres. Estoy buscando el filial, tío. Estoy perdido. No encontré el filial. Ethan Cook. 71 de media. Segundo delantero. Y subes al primer equipo ya. Mira, sinceramente voy a subir a los tres. Voy a subir a Jordan Kelly. Voy a subir a Dylan Mitchell. ¿Por qué? Porque hay una pequeña probabilidad de que el jugador diga... Juvenil finaliza su contrato y desaparezca. Y no me apetece que desaparezcan, tío. Los hemos sacado de la cantera. Los estamos entrenando. Para que sean mejores jugadores. Y lo vamos a subir ya al primer equipo a los tres. Kelly. Demuestra tener gran potencial. Bueno. Bueno. Mitchell. Demuestra tener... Cook. Cook. Confiamos en ti, eh. Bueno. Algo mejor. Todas las joven promesas. Venga. Vale, vale, vale. Bien. Ethan Cook. Todas las joven promesas. Tengo papel. Tengo papel. Dejad un segundo. Un segundo. Rápidamente. Rápidamente, por favor. Cook. Toda una joven promesa. Y los otros demuestran tener gran potencial. Este y este. Aquí. Vale. Ni he apuntado los nombres, pero vamos. He apuntado que demuestran tener gran potencial. Vale. ¿Por qué hago esto? Porque lo voy a poner excedibles. Y claro. A ver. Podría mirarme el vídeo después y decir. Oye, pues este tiene este potencial. Pero si lo hago así. Y he perdido 15 segundos. Pues. Pues. Mejor para mí. ¿Vale? Mejor para mí. Gracias por escucharme. Bueno, Allison que claro. Me está dando las gracias porque ahora es el titular. Hasta que se recupera un lag, eh. No te vayas a venir arriba porque después volverás a ser el suplente y te enfadarás. Y no quiero que te enfades. Quiero que te vayas. A ver. En este momento no quiero que se vayan. Pero. Sería lo más lógico. El Chelsea no paga 85 por Messi. Pues. Espero que el City pague 75. Espero que al menos acepte negociar. Yo he puesto 85 pero es que el juego me ponía 87 o algo así. Cerca de 90 ponía el juego, eh. Pues o menos es lo que me decía el juego. Y. Y no. No han pagado el Chelsea. Andrew Robertson quiere jugar. Tranquilo. Tranquilo. Pues no. ¿Cómo están los suplentes? Pregunta seria. Van a jugar a los suplentes. El Everton no me va a remontar un 4-0. Bueno. Que no es un 4-0. Que no es un 4-0. Que es un 0-4. El Everton no me va a remontar ni de coña un 0-4. Pero. ¿Cuáles son los suplentes? ¿Por qué no? Oye. ¿Demos oportunidades a los suplentes? Es una ley mía de droga que está hecha. No me pueden remontar. Mira. Voy a hacer una cosa. Voy a mirar si hay alguien luchando por algún premio individual. Y con eso igual me lo pienso. Mira. Es que no sé ni qué me han preguntado. Yo he contestado lo típico y ya está. Me habrán preguntado lo típico. Yo he contestado lo típico. Y todos contentos. ¿Hay alguien luchando por algo aquí? Mbappé lleva 4 goles. 7 lleva Moisky. Es que a ver. Si se con los titulares ahora. ¿Vemos a el Brighton después? ¿Y después del Brighton hay semana libre? ¿Hay semana libre o va a haber copa? Porque a mí me huele que va a haber copa. Es que no sé cuándo se va a jugar ese replay. Pues no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Estoy aquí. Juega los titulares, tío. Que sigan engordando estadísticas. Seguido engordando estadísticas. No vale para otra cosa este partido, la verdad. Así nos ahorramos de perder un derbi. No hago los suplentes. Entonces nos ahorramos el tener ahí una derrota manchando el historial. Que por cierto. Que por cierto. Me dio por mirar las estadísticas. Y si no me equivoco hemos ganado todos los partidos que llevamos en esta temporada. Ahí lo tenéis. 44 de 44. 19 goles en contra. 145 me han parecido. A ver, a favor. Vale. Vale, vale. A ver, no es. No es algo que nos vaya a dar nada, ¿no? A mí yo no voy a conseguir nada haciendo una temporada perfecta. Con todo, absolutamente todo, victorias. Pero molaría, ¿no? Molaría muchísimo, ¿no? Molaría muchísimo despedir la serie con eso, ¿no? El Bayern Leverkusen no paga por Matip. Es que si no pagáis yo no vendo a los jugadores. Yo tengo a los jugadores transferibles. No, no, no. No son para regalar. No son para regalarlos. Son para venderlos. Venderlos bien. No venderlos a precios regalados. Porque he pedido 65. Bueno, he pedido entre 65 y ¿cuánto? Entre 65 y 50. ¿Qué he pedido? Entre 65 y 50. ¿Por un jugador que tiene 40 y medio de valor? Pues no entiendo que no paguen. Es que si no pagas es que no quieres fichar al jugador. No me toco los huevos. Belén Cedible, no. Belén Cedible, no. Si hay al United menos todavía. ¿Es una broma o qué? Eso era una broma del United, ¿no? Me dices, mira, te mando una oferta para ese jugador porque no he recibido ni una sola oferta en todo lo que va de temporada. Y estamos en enero. Quería hacer la gracia al United, ¿no? Quería hacer... Quería hacer la gracia al Manchester United. Que haga la gracia en la Europa League. Que haga la gracia en la Europa League. Que es el camino que le espera. Vale, tenemos ahora mismo Messi. Paga 70 al City. El City con Messi... No creo que vaya a solucionar nada. Pero no sé, igual se meten en Europa. Porque ahora mismo no lo veo ni en Europa. Bien, vamos a negociar eso. Negociamos. Por cierto, estamos en la final de la Carabagop. Que, bueno... Es la competición menos importante. Pero, bueno, estamos ahí. Estamos ahí, hay que llegar. La mayoría de eliminatorios son a partida única. Quitando las semifinales. Así que... Oye, tiene su mérito, ¿no? Dentro de lo que cabe, tiene su mérito. A ver... 80, no sé. Si el Chelsea ha rechazado incluso 85... Vale, tranquilo, tranquilo. Guardiola, tranquilo. Pepe. ¿Veis por qué guardo? Porque... Es que no tiene sentido esto de que te rechacen así de primeras. Y ya pierdas la opción de vender al jugador. Y si te llegas a más ofertas, mira. Pero es probablemente la última oferta que vas a recibir por Messi. Así que no podemos perderla porque quiero venderla al jugador. 80 descartado. Probemos con 75. Probemos. Pepe. Probemos con 75. Pepe y yo... Ya sabéis que nos llevamos muy bien, ¿no? Pepe y yo tenemos una... La gran relación. En... En los traspasos. En lo que a traspasos se refieren. A Pepe le gusta ofrecer una cantidad. Si piden más, te jodas. Y cuando tú compras, te pon una cantidad. Y si no llegas a esa cantidad, te jodas. 75. ¿Cómo puede ser que 75 sí? Y 80 ni siquiera hay opción a negociar. Es que... Es que esto también es problema del juego, tío. Problema del juego, tío. ¿Cuáles son los límites, tío? ¿Por qué por 5 millones más ya no entras a negociar, tío? 5 millones. Estamos hablando de 80 millones de euros. Y te vas... A cargar la negociación por 5 millones. Ea. Ea. Es que no hay... No hay otra explicación. Ea. Ya está. Vale, tenemos partido contra Brighton. Aquí tenemos ya la final de la Carabao Cup. Será contra Chelsea y será en el siguiente episodio. Y la FA Cup, de momento no tenemos nada. Se tendrá que jugar todavía. El replay. Partido contra el de Brighton. Koulibaly ya está al 100%. Al 100% recuperado de la lesión, pero no de forma física. Anda un poco cansado, pero bueno. Tira para adelante Koulibaly. Marca un gol ahora. Y todos contentos. Bueno, no ha marcado gol. Pero ha marcado Kylian. Ha marcado Neymar. Neymar, que está marcando en todos los partidos. Está increíble. Y Koulibaly, que bueno, que ha sido cambiado. Todavía no está a tope. Pero para el siguiente partido ya sí debería estar. Ya está recuperado totalmente de la lesión. Y debería estar con la forma física. A tope. Nos vamos a meter ya prácticamente en el último día de mercado. Y bueno, lo que parecía un mercado que podía ir a bien, pues... De momento se ha quedado en un mercado en el que hemos vendido a ver hoy. Y ya está. Dalot se fue pagándonos el clausulazo. Y qué más. Pues no hemos hecho más, ¿no? Ha llegado Daniel Pereira, evidentemente. Y ha llegado Frenkie de Jong. Pero al día de hoy no hemos hecho nada. Se ha ido de Bruin y ya está. A ver si conseguimos sacar a Messi en este último día. Y ya con eso cerraríamos un mercado algo mejor. Sobre todo en el apartado de ventas. Un mensaje. Messi vendido. Ha traspasado al jugador. Messi vendido. ¡Messi vendido! Vale. 75 millones al Manchester City. Un Messi que nos costó 70. Que evidentemente ha bajado. Ha pegado un bajonazo increíble. Está ya en 90 de media cuando Messi empieza el modo carrera con 94. Y lo hemos vendido por 5 millones más. Es otro traspaso tremendo en nuestra gestión. Increíble, increíble lo que hacemos, tío. Bien, pues con ese traspaso va a haber un nuevo cambio en el 11. Suplente. Un cambio que va a ser Bamba. Que se había quedado fuera. Y que vamos a ver cómo apañamos esto. Supongo que Iconen banda derecha, que es como lo teníamos. Y Draxler al medio. Sí, en principio... En principio volvemos a lo de antes. Esto es como lo teníamos antes. Llegó... Bueno, Sané superaba a Messi. Messi ha pasado a ser suplente. Bamba se cayó. Y ahora Bamba vuelve. Pues así es como nos quedamos. Muy bien. Los reservas. Vamos a meter a nuestras reservas, por supuesto. Vamos a meter a nuestras maravillosas reservas aquí. Esto, sabéis que ya lo tengo ordenado por valoración. Vamos a hacer algo rápido, algo rápido. Algo así, así, así. Y lo tenemos todo listo. Vale, y ahora en el banquillo... Lo primero, Alexander Arnold me está sobrando. Y lo segundo, voy a quitar a Callejer. Voy a quitar a Callejer porque no sé qué es para qué queremos. Cuatro porteros en el banquillo. Es que tenemos cuatro porteros, más Unai Simón, más Django Black. Tenemos seis porteros en plantilla. Es normal que se haya lesionado a uno. Cuando el juego detecta que hay muchos jugadores en una posición, se los intenta lesionar. Esto no lo estoy inventando, esto. Te lo estoy diciendo real, eh. Esto es, vamos, cien por cien real, eh. Cien por cien, doscientos por cien real. Vale, eh... Pues ya está. Pues nos quedamos con el equipo suplente que quería tener al final de este mercado. Bueno, ha faltado la salida de Mati, pero es que no han pagado por él. Y tampoco lo voy a regalar. Y aquí, pues... Pues no hay mucho más que ver. Es que tenemos el mejor equipo del mundo. ¿Qué más queréis, no? Es decir, que se lleva Messi. No sé si con eso mejorará los resultados. Pero ahí queda ese traspaso. Werner se ha ido al Bayern de Múnich. Lo vemos por ahí. Y lo único que nos quedaría hacer en este mercado es traer los jugadores gratis, ¿no? No sé si los tengo en preselección, la verdad. No tengo ni idea. Si no los tengo, pues los miraremos ya en el siguiente episodio. Sabéis que los puedo mirar en... Los puedo fichar en cualquier momento, ¿no? Antes de que acabe la temporada. Y tengo los tengo aquí, ¿o no? Por cierto, hemos llegado ya al límite de 4 horas. Ya no voy a vender ningún jugador más. Porque aquí han pagado clausula o algo, no. No voy a vender a ningún jugador más, pues. Vale, por aquí. Jugadores gratis. Jugadores gratis, jugadores gratis. Jugadores gratis, jugadores gratis, jugadores gratis. Jugadores gratis, no. No, parece que no. Parece que no tengo los jugadores gratis aquí. Bueno, básicamente... Solo me hace falta ponerme a mirar en el modo carrera de Madrid y mirar que jugadores gratis fiché en la tercera temporada. No. No hay mucho más misterio. Lo haré para la siguiente episodio, ¿vale? No para este. Porque no voy a perder el tiempo ahora mirando eso. Vamos a acabar el mercado. Vamos a ver si tenemos ya rivales en la FA Cup. Que me da a mí que no. Y si acaso, pues metemos algún partido más. Esa oferta de excesión no vale para nada. Aunque acepte no da tiempo de cerrarse. Ya lo sabéis. Y de verdad, me tocan mucho los huevos. Que sí, que paguen la clausula a una hora es que no te vale para nada. Es que no... ¿Para qué me pagas la clausula? Este juego ahora falta una hora, tío. Págamela antes y te lo llevas de verdad. Págame antes. Págame antes. Crack. Págame antes. Interrupción. No, interrupción. No, es que no se puede cerrar las cosas en una hora. Necesitas mínimo tres horas para cerrarlos. Por eso. Del límite de cuatro horas al límite de una hora. Porque en la última hora no se cierra nada tampoco. La última hora simplemente es para acabar el mercado. Pero no te deja de cerrar ningún traspaso ahí. Oferta de excesión por Alisson de Manchester United. Me parece muy bien. Me parece muy buena. Y me parece bien además que llegue ahora. Porque vamos a poder disfrutar de Alisson de aquí al final de temporada. Y cuando empiece la siguiente pues ya será. Ahora bien. Ahora llega el debate otra vez. Si me pone 181 y yo pongo 175. Entiendo que al menos debería negociar. Porque estoy poniendo los límites que me pone el juego. Es que ni más ni menos, ¿no? Voy a poner esto. Voy a poner esto. Son los límites que me marca el juego, tío. Si son los límites que me marca el juego. La venta debería estar entre estos valores. Entre 125 y 175. Ethan Cook. Se lo quiere llevar a la Fiorentina. Esto sí es... Esto sí lo voy a aceptar para un año. Porque se iría al comienzo de la próxima temporada. Ethan Cook. Que es un jugador que, bueno, pues tendrá alguna oportunidad en algún partido que juguemos. De aquí a que acabe la temporada, espero. Sí, yo creo que sí. Algún partido que juguemos con los suplentes. Pues Ethan Cook tendrá su minuto, ¿no? Y debutará. Y quién sabe. Igual marcará gol incluso. Vamos a avanzar. Me gustaría llegar al siguiente partido. O negociar algo, no sé. Otra oferta por Cook. Del Benfica. Pero quieren llevar equipos importantes, ¿eh? Fiorentina, Benfica. Tiene 71 de media. Es también una realidad. Bien. Bien. United ha negociado. Me manda una cifra en torno a lo que pedíamos. 137 y medio. Ahora a partir de aquí, pues veremos si son 150. Si son 140. 140 seguro porque son 2 millones y medio más. Aunque seguro con este juego no hay nada. También lo sigo. Negociamos. Negociamos a ver cuánto podemos sacar por Allison Becker. Portero que ahora mismo es titular. Pero hasta que se recupere, Young o Black. ¿Cuánto me iba? Me la he guardado a la partida. Si tengo que salir y volver a entrar, pues saldré y volveré a entrar. Y si no hace falta, mejor. Por 160 millones, Allison Becker en el Manchester United. Menuda venta que vamos a hacer. Con esto, vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. 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 Gracias.